Con los árboles que se plantaron este miércoles, son un total de 6 mil los que se han sembrado a lo largo del libramiento carretero de Tepic, con lo que se busca mejorar la calidad de aire de la capital nayarita, informó el secretario de Semanay, Adán Casas Rivas. En esta acción el día de hoy estamos ya cerca de los 6 mil árboles ya, que esto es muy importante y bueno, pues en la siguiente etapa vamos por otros 2 mil más y creo que estaremos concluyendo ya alrededor de unos 8 mil árboles. En esta ocasión, la Semanay recibió la ayuda de jóvenes voluntarios a los que se le está inculcando el cuidado del medio ambiente. Hay que recalcar que se están sumando las empresas y las instituciones educativas, hoy viene un colegio, los niños quieren participar, quieren ser testigos y parte de este nuevo cambio en Nayarit, donde el gobernador se compromete a plantar más de 3 millones de árboles y bueno, que aquí es una parte mínima de lo que se va a plantar y ellos quieren participar. Adán Casas pidió a la ciudadanía no usar el libramiento como relleno sanitario, pues entre los problemas es que esta área se utiliza para tirar basura y escombro. Todo lo que se desperdicia lo sacan de su patio y vienen al libramiento como si fuera el relleno sanitario de la capital y no, aquí va a ser una de las partes que va a ser la imagen de nuestro municipio de Tepic. Para Enfoque TV, Antonio Jao.